Muy buenas a mis amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch Vamos a iniciar este capítulo Estamos en el día 9 de expedición, una señal misteriosa Vamos a ello Ya tenemos a los 3, hemos recuperado al capitán en el anterior capítulo Así que tenemos a Alf, al capitán y a Brittany, día 9 de la expedición En el anterior capítulo perdimos el último día, perdimos un montón de Pikmin la verdad Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos, bueno pues que no quigan tantos Pikmin como en el anterior día Y conseguir objetos, el cual puede ser colosal seguirá en su sitio el día siguiente ¿No lo conseguimos el de esto? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver el mapa, vamos a ver el mapa, ¿vale? Aquí tenemos que irse Vale, tenemos esta pared aquí Vale Voy a priorizar la creación de rojos hoy, ¿vale? Porque hemos tenido un montón de bajas ¿Lo puedes romper esto? No hay forma de regar Vale, chicos, no podemos hacer nada Venga Me estoy quedando ahí Espero que nos hagan los bichos otra vez, porque si no, liada Vale, tenemos la bolsa Vale, 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 vale Vamos con los rojos cargados, por si acaso Es cierto, vale, nos habíamos quedado aquí y ahí viene un enemigo o algo Y estaba el móvil este Así que esto era lo que emitía aquella señal Pues sí que es potente Bueno, por ahora lo llevaré a la Drake para analizarlo Seguro que puede darle algún susto Esto no va a ser tan fácil Esto es una arena Incluso no hay ni música Al desenterrarlo seguro que Pasa algo Ahí está ¡Ostras! ¿Cómo gana esto? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¿Cómo se le gana? Voy enfocando todo el rato a ver si me sale ¡Ah, y ahora! ¡A por él! Regrupados Te van a dar los fuertes ¡Ahora! ¡Venga, chicos! ¡Venga, todos juntos! No voy a tener ninguna baja ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Que nos chucla! Si le da por no se absorbe La regrupada es lo más exacto ¡Claro! Si me queda ahí alguno ¡Ahí se muere! ¡Viene, que viene, que viene! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, dos fivers de momento! ¡Hostia! No me quedaba ese partido, son esos que se han quedado tontadillos. ¿Dónde están los amarillos? Digo, que por eso hace la montaña, no salta, vale, solo tiran los amarillos. ¡No, no, no! no 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 ¡No! 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 ¡Venga! Venga, va tíos. ¡Guau! Yo no me voy a dar la partida ahí casi por perdida y todo Porque ha caído ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Bah! ¡Vos he perdido la mitad! ¡Joder! ¡No! ¡Vaya, asca! ¡Vaya, vaya, vaya! Voy a llegar a esta peña del bicho Para acabar con él ya vamos a un borde pero venga tío, es que algunos están medio sordos 61, hemos perdido como 39 unidades y yo pensaba que me iba a dar la partida parece cuando ha caído el capitán y britán y dentro de la boca del esto vamos a correr ya estás tío, ya estás esto no me da con la espina ¿esto qué es? ya llegó ahí Y ya está He encontrado una roca muy tan peculiar. Parece albergar una gran energía en su interior. Si no hay que mezclar a los ping que llevan rocas con el resto, a elegirlos. ¡Se lo va a comer! Pues ya está. A buenas horas me da cuenta de eso. Tiene que haber usado ping y kamikaze. Aunque hay 39. Dura de las dunas, vence a la babosa de no saber modo historia. Vaya. Ya, lleva el móvil. 20. Sí. No, 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 no. no me queda ningún pigmento, volvamos a la base vale ahorita ni la dejamos aquí y vamos a supervisar el regreso que mal, no haberme dado cuenta de esa roca antes me sabe mal falta, pero bueno vamos a pasar con esta por aquí la magusa ahí pasa justita vale, por aquí esto miren lo que vale, si se han quedado pillados no 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 ¿Vale? Procesando Llega el móvil Ah, no, una transmisión de la Drake Analizando objeto encontrado Es un Motorola Posibilidad de datos doblados Se trae de una vez un terminal de comunicación que se usaba en este planeta La intensidad de las señales es extremadamente alta Y sus componentes son reutilizables Si no se ha incorporado sus componentes al sistema de comunicación de la Drake Podría aumentar la intensidad de su señal esta noche Pero pienso dormir hasta lograrlo Dale, me queda una todavía La fruta Ahí está Ok, el muro Ya se agarró los Pikmin No hemos recuperado todos los que hemos perdido Bueno, sí Ahora mismo no podríamos coger a... Vamos a meter Vale Salen nuevos Vamos a dejar ahí Claro, aquí Uf, uf, uf El mapa es bastante... Bastante completito Vale, tenemos ahorita en aquí Es que me lo han rotado el mapa Vale Por aquí es donde veníamos Aquí es donde estaba... Esto Uf Supongo que había una más normal Sería ir por aquí Pero claro, aquí tenemos este tema Bueno, vamos a hacer expedición A ver ¿Losotros dos qué? Vale, tío Cuando se quedan así Parcíos Necesito los azules ¿Qué ves hasta aquí? Vale, otra mina Otra bomba de esas Cuidado el fuego La red Es fruta Hay uvas ahí Vale Vale, esto Vamos a ver Nos hemos dejado El fallo es que Me ha dejado Britanny allí Y Britanny Le voy a decir Que se venga la base Vale Volvemos con Arf Vamos al capital Mejor el cockpit Espérate ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Así se nos da tiempo, ¿eh? A por las sandías, ¿eh? ¿Vale? Mucha fruta aquí, ¿no? ¿Vale? Esto no se va a donde. ¿A dónde la llevan? Chicas, 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 chicas. No, ahí no vamos a ir todavía. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 de donde provenía la señal capitán. Todo indica que es el responsable del contacto. Está más claro que el agua. Es el que tiene la llave turbo-luménica de la Drake. Vamos a imprescindir el origen de la señal y la radio. Y sin dejar de recolectar toda la fruta. Viten y solo piensa en lo que piensa. Vale, tenemos que llegar hasta ahí. Solo hay este camino, porque por el agua no podemos hacer nada. Vamos a ver. ¿Qué pymis sacamos? Vamos a sacar 30 rojos. 20. Y 30. Aquí un puente. ¡Oh! Una cebolla. ¡Mirad! Hay una cebolla enganchada en la red de esa bestia. Así que liberarla. Vale. Para romper. Ejo esto. No tengo guerreros. ¡Ojo! ¡Bungo, ¿no? La madre la esparía, tío. Ya que... ¡Ah! ¡Se puede saltar! Muy bien. Venía. Vale, vale, vale. Que sé yo que chungo, ¿no? Muy bien. Me parece un poco complicado esto, ¿no? Digo, bueno, hay que coincidir todos. Vale, vamos a romper esa puerta. Y esto también. Un pismo a este. Vale, es un puente. No las vamos a cesas. Vale. Tarda mucho esto. El... Me voy a decir que está ahí. Hola. Aquí lo malo... Es que los pigmies para agruparlos, si está el agua, no se van a agrupar. Mejor me llega. Vamos a ver este. Cuidado. Este salta. Vale. 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 A ver, a ver, a ver, que se lo carga. Claro que hay que construir el puente. Venga, venga, va. Almado, almado. Gracias, venga. ¡Venga, todos al puente! ¡Ah, solo llevan ellos! ¡Qué guay! vamos Me gustaría que me buscaran Cuando acaban su faena Esto no lo van a poder Porque no hay puente Esto no lo van a poder Porque no hay puente Hostia Asesino Vamos 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 Me da la bolsa. Espera que no hemos venido. Voy a dejar aquí a Brittany. Y nos vamos aquí nosotras. Si viene una hoja. No, aquí no va a haber hoja, ¿no? No. ¡Hostia, no! Molía un poco. ¿Qué? No tengo otra camina. Entonces tengo que ir por ahí Si que me voy a dejar El capitán es donde está Ah, el capitán se ha quedado De lujo Pues vamos a avanzar entonces por ahí Si el capitán se ha quedado Ya me vale Mira, está el viernes del puente Vale Esto que me marca aquí Bueno, entiendo, guys Bien, taxi Cuando esté a tres bolas Ya se vale a todos Si vais a ver la grupo Ya No ¿Por qué la Faves se fuera? Hay una fruta, a ver cómo llego ahí Especialmente Pero No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 le hago un robar una vez más, vale, no hay ninguno fuera, vale pues terminamos el día y mucho antes, una fruta solo, pero hemos desbloqueado varios caminos y es lo que me interesa, ahora contando que una fruta me vale por un día pues tengo margen todavía veamos cuantas piezas de fruta hemos recolectado hoy una, una rueda de elegancia, la que te vas a tomar hoy, vamos, suficiente, he trabajado tan duro en los procesos un premio el problema será cuando consuma más de lo que hemos cogido, día 10 de la expedición hoy no hemos tenido bajas, ha sido un buen día en la otra orilla de arriba hemos descubierto una nueva cebolla, está enganchada en la red de forma de vida desconocida, teniendo en cuenta lo que sabemos, podemos decir que los pigmen evolucionan para adaptarse a su hábitat, seguro que una nueva clase de pigmen puede desearnos de gran ayuda para explorar el terreno, si nos salvamos se mirarán a nosotros bueno pues lo dejamos aquí en este capítulo, en el siguiente descubrimos esa nueva clase de pigmen, yo creo que va a ser el azul, así que espero que os haya gustado este vídeo y se han dado a like y suscribiros al canal para más, nos vemos en el próximo, hasta pronto Chau!